¿Qué ocurre cuando hay un eclipse? Hay una leyenda en la que dice que el eclipse, bueno, pues que traía mal augurio. ¿Por qué? Pues porque en la antigüedad se adoraba al Sol y a la Luna. Y entonces cuando la Luna de pronto desaparecía, porque la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, que la da como una especie de mordisco, pues entonces estaban un poco alterados. Y quizá por eso viene la leyenda de que los eclipses traen mala suerte en absoluto. No traen mala suerte, al revés, apartan de nuestra vida lo negativo. Lo que sí he podido yo comprobar es que cuando hay un eclipse, las energías no son las mismas, son mucho más bajas. Entonces quizá hacer un ritual de Luna llena, que es cuando tiene lugar un eclipse de Luna, no tiene toda la energía que cuando hay Luna llena. Y yo lo que siempre recomiendo en los eclipses es que lo que debemos hacer es intentar, aprovechando la energía del eclipse, a deshacernos de aquellas cosas que ya no nos convienen, o no nos interesan, o nos hacen infelices. Aquellas situaciones, nunca personas, por favor, no atraigáis lo negativo a vuestra vida. Jamás personas. Entonces, ¿qué hacemos con este eclipse? ¿Qué podemos hacer el eclipse? Me preguntan muchas personas, ¿cuáles son los colores para la energía del eclipse? Pues los colores para la energía del eclipse son el blanco y el negro. Elegid cualquiera de esos dos colores, pero vamos, podéis utilizar cualquiera. Vamos a hacer un ritual de Luna. Un ritual de Luna con eclipse. ¿Qué es lo que necesitamos? Podemos utilizar dos tipos de velas. Una vela de este color, de color azul. Una vela de color blanco. Un cuenco donde vamos a quemar un papel. Que ahora os lo digo, a mí me encantan los cuencos de barro, porque el barro procede de la tierra. Evita cualquier tipo de riesgo que puedan tener al quemar los papeles. Entonces, para mí es muy importante. Y cerillas. Las prefiero a los mecheros. Entonces, aquí tenemos el papel. En este papel debéis escribir aquellas cosas que queréis desechar de vuestras vidas. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, tenéis un trabajo, ojalá lo tengáis, pero bueno, pues tenéis ciertas discrepancias con el trabajo o con las personas que hay en vuestro entorno. Como no podéis hablar de las personas, ni podéis quitaros a las personas, podéis escribir Desecho las circunstancias desfavorables que hay actualmente en mi trabajo. ¿Es en el amor? Pues lo mismo. Desecho las circunstancias desfavorables que hay ahora mismo en mi vida sentimental. ¿Qué es el dinero lo que os preocupa? Desecho las circunstancias desfavorables que están sucediendo para que no venga la prosperidad a mi vida. ¿Vale? Una vez que hayáis escrito en el papel los deseos que queráis, pero siempre que sea desechar algo. Nunca atraer. Si queréis utilizar la vela azul, lo podéis hacer, pero no es necesario. Yo voy a deciros las dos cosas. Si queréis podéis utilizar la vela azul. ¿Vale? La encendéis con cerillas. Y entonces sería en esta vela donde quemaríamos el papel. ¿Vale? En el momento que empieza a quemarse ya lo tiráis al cuenco. Yo no lo voy a hacer con vela, porque hay muchas personas que a lo mejor no han tenido tiempo de salir o no han podido conseguir una vela, o la vela es un poco arriesgada y no les apetece. Bueno, pues vamos a hacerlo con una cerilla normal. Cogemos el papel, primero encendemos la cerilla. Es muy importante la concentración y creer en lo que estamos haciendo. Visualizamos aquellas cosas que queremos desechar de nuestras vidas, aquellas situaciones. En el momento que las tengamos en la mente es cuando se quema el papel. ¿Vale? Y conforme se va quemando el papel vais vosotros pensando que estas cosas están desapareciendo de vuestras vidas. ¿Vale? Todo esto está desapareciendo de vuestras vidas. Y lo dejáis... Ay, Dios mío. Es que es peligroso. Hay que tener cuidado. Hay que dejarlo en un cuenco donde no haya riesgo de incendio. Hay muchas personas que esto de quemar no les gusta para nada. O sea, no pueden soportarlo. ¿Vale? No hay ningún problema. Entonces, no quemamos nada. Cerráis los ojos, os concentráis o miráis al cielo. A lo mejor podéis ver incluso la luna llena, pero si no es lo mismo, la energía está. Y le pedís a la luna lo mismo que hubierais escrito en los papeles. Es decir, desechando aquellas cosas que queréis apartar de vuestras vidas. Y ahora llega el día siguiente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esto sí, encendemos una vela blanca. Esta vez encendemos una vela blanca. Y en esta vela blanca... Es para traer luz a nuestras vidas. Para dar luz a ese momento de eclipse que ya ha desaparecido. Entonces, vamos a traer la luz a nuestras vidas. Y nos vamos a imaginar esas cosas que hemos desechado de nuestras vidas. Lo que ya está aconteciendo. De que ya están desapareciendo esas situaciones que nos agobiaban. Pero es muy importante que pidamos al universo. Que pidamos al santo de nuestra devoción. Que pidamos a Dios. Que si esto es una prueba que nosotros tenemos que pasar para evolucionar. Y no la pueden cambiar. Porque tenemos que pasar por esta experiencia. Lo único que pedimos es fuerza. Para adaptarnos a aquellas circunstancias que no podemos cambiar. Aceptar aquello que no podemos cambiar. Y de esa manera tendremos fuerza para aceptar los retos. Saldremos muy fortalecidos. Y estaremos ya en otro plano de evolución superior y muy bello. Ya sabéis que me podéis ver en esperanzagraciaoficial.es Muchísimas gracias por seguirme. Un beso enorme. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!